¿Qué pasa, no? ¿Es la verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Como pueden hacer las cosas? Por ejemplo, están en la parte de acá. Son los dos colegas. Vengan a los pies. Compartan a la parte de aquí. ¡Soy! A la parte de acá en la parte de aquí. ¡Si! ¡Soy! El otro lado de aquí. ¡Soy! ¡Soy! ¿Se acuerdan. ¡Soy! ¡Soy! ¿Se acuerdan. ¡Soy! y ya y 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